Amigos, vengo llegando aquí al Tianguis del Planetario y vean, precisamente ya saben que yo les voy a hacer un video de autos económicos, aquí está un Ford Ka 2001, 25 mil 800 pesos, al parecer aquí ya lo llevan a hacerle una prueba de manejo o tal vez ya está en venta. Oigan amigos, les recuerdo que ya está abierto el Tianguis del Planetario y para poder entrar aquí, aquí están tomando sus medidas necesarias, traite tu cubrebocas, acá lo traigo yo de este lado, me lo quité para poder hablar bien con ustedes, así es de que toma en cuenta eso, ya sabes que este lugar está abierto toda la semana, pero yo te recomiendo que vengas ahorita por lo pronto en día domingo. Amigos, vamos a comenzar este video buscándoles autos económicos y vamos a ver que autos nos encontramos, así es de que acompáñenme. Amigos, pues miren, comenzando este video aquí luego a la entrada, como pudieron ver, ahí fue donde yo empecé a hablar, aquí está este Peugeot modelo 2004, por este están pidiendo 30 mil 800 pesos, cuatro puertas, un auto económico de gasolina, miren el interior en buenas condiciones, ahí están viendo la parte de atrás, aquí lo que yo veo que aquí hay varios autos económicos, ahorita les voy a grabar aquel Zuru, permítanme, ahorita me regreso y de este lado quiero mostrarles ahora este Chevy, este es un Chevy modelo 2008, aquí hace mención todo pagado, buen manejo, alarma, 40 mil 800 pesos, es dos puertas, ya saben que hay quienes los prefieren, dos puertas, bueno, el Chevy de por sí, lo clásico es que sea dos puertas, verdad, el otro sería ya el Monza, vean, un poquito de detalle, su pintura en buen estado, el interior, recuerden que son autos ya viejos y si tienen algunos detallitos para que los tomes en cuenta, pero nada que no se pueda solucionar, y pues el precio también toma en cuenta, de este lado está este Chevrolet Corsa, este es modelo 2006, por este están pidiendo 42 mil 800 pesos, vidrios eléctricos, hace mención su pintura en muy buen estado, eso sí, este cuenta con rines, no son polveras, placas de Jalisco, qué tal, vean, el otro costado, este está bonito, este me gustó, su pintura, muy muy cuidadita el interior, inclusive todavía es el original, vean, estándar, pues un auto ideal para una familia pequeña, para la ciudad, para que te estés moviendo, qué tal, te voy a pasar el número de contacto para cualquiera de estos autos, aquí está este platino, pero, platina, perdón, pero no tiene precio, está a la venta, precio y modelo, modelo 2010, 49 mil 800, factura original, ya escucharon, placas de Jalisco, vean, ahí tienen esta opción más, saludos, qué tal, a tus órdenes, de dónde vienes, de dónde eres, qué haciendo, de Tepic, Nayarit, de Tepic, Nayarit, qué tal, aquí andamos viendo, a ver, aquí en el dianguis del automóvil, excelente, ya conocías este lugar, ya, ya habíamos conocido el lugar, muy bien, no, pues hay que mandarle un saludo, para los coras, para quién, para todos los coras de Tepic, Nayarit, aquí en Jalisco y Tlaquepaque, Jalisco y Tlaquepaque, ya escucharon, vamos a continuar, Año, modelo, precio, 2004, 2004, es, cuatro puertas, el City, y lo traemos en 34 800, 34 mil 800, modelo 2004, excelente, miren, ya escucharon, aquí tienen otra opción, un pointer, oiga, por cierto, ahorita me acabo de acordar, hay un suscriptor, que me manda mensajes, es, Fer, te encargo a pointer, a Miguel, ay, es, es Miguel Lipo, creo que él, así se hace llamar en, en YouTube, y este, pues mira, aquí está una opción, ya escuchaste el precio, si te vas a encontrar, pointers, aquí en el dianguis del planetario, placas de Jalisco, el otro costado, chécalo, nos vamos rapidito, porque si les muestro, motor y eso, nos entretenemos, kilometraje, Fer, oiga, no les muestro el kilometraje, porque yo ya les he hecho mención, en otros videos, que el kilometraje, pues no es lo más importante, tomen en cuenta, que son autos, que ya tienen, sus años, y lo más recomendable, es que tú, lo cheques mecánicamente, el auto, así vas a tener, más seguridad, a la hora de adquirir tu auto, oigan, miren, continuando con el video, acá tenemos ahora, este Nissan Tida, modelo 2007, vidrios eléctricos, bolsa de aire, 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 condicionado, buenísimo, 69 mil, 800 pesos, amigos, aquí está el Zuru, que les comenté, que les iba a grabar, parece que vamos a ver ahora, este Zuru, nuevamente me acordé, de otro suscriptor, para que ven, que no se me olvida, para Rey Azteca, él solicitó, precios de Zuru, aquí está este, amigazo, estándar, el precio, 44 mil, 500 pesos, este cuenta con aire acondicionado, ya trae el accesorio, este, porta equipaje, pues ahí tienen una opción más, recuerden, que aquí en el Tianguis, del Planetario, se van a encontrar, más de 3 mil autos, en venta, para que, si quieres venir a visitarlo, eres de Guadalajara, o, de alrededor de Guadalajara, o, inclusive de los estados, cercas a Guadalajara, te paso el número de contacto, para que, si gustas, pedir información, es el, 33, 12, 85, 25, 97, pues vamos a seguir caminando, buscándoles más, autos económicos, amigos, aquí está, este Zuru 2, este es, modelo 91, factura original, motor recién ajustado, pagado, hasta el refrendo, 2019, este es automático, bueno, ahí tienen esta opción, aquí me hace mención, el dueño, que está pidiendo, 38 mil pesos, a tratar, 38 mil pesos, y el número de contacto, si gustas, llamar y pedir información, 33, 10, 22, 53, 55, placas de Jalisco, pues mira, ahí tienes, esta opción, esta puerta, está cerrada, esta también, quería mostrarte, rápidamente, el interior, nos vamos a dar, la vuelta de este lado, aquí está el cristal abajo, para que veas, el interior, mira, todavía cuenta, con su tapicería original, para quien, le gusta, que se conserve, en este trato, ahí tienes esta opción, automático, bueno, vamos a continuar, buscándoles más autos, porque aquí tengo música, a mi lado, ya saben que el copyright, es muy delicado, este Shadow, 89, 22,500 pesos, factura original, para que vean, que si se van a encontrar, autos económicos, para que vengan, y visiten este lugar, aunque todavía, hay unos lugares, desocupados, pues ya hay movimiento, y más surs, tenemos de este lado, aquí está este, modelo 89, cuánto está pidiendo, caballero, 40,000 pesos, por ello a tratar, amigo, 40,000 pesos a tratar, muy bonita, que está su pintura, está como recién pintadito, impecable, no tiene ni una rasguñada, de uña, trae el rojo aperlado, el que trae el Mazda 3, trae, aquí me hace mención el dueño, el tono es el rojo aperlado, que trae el Mazda 3, y la verdad, está muy bonito, es lo que más llama la atención, de este auto, te paso el número de contacto, para que llames, y pidas toda la información, que necesites saber, ahí te hago una vista rápida, del interior, no me quiero entretener, mostrándoles, mucho los autos, para mostrarles, más opciones, gracias caballero, continuamos, ahí se aprecia, gracias, y miren amigos, de este lado, este Jetta A3, modelo 94, 32,500 pesos, qué tal, quien me estaba preguntando, por los Jetta, aquí te los vas a encontrar, de este lado, este Zuru, modelo 2009, 46,900 pesos, ahí tienen otra opción, aquí ya está un poco, solo, vamos a seguir caminando, de este lado, miren, este Ibiza, modelo 2003, factura original, 56,800 pesos, dos puertas, estos autos, son buenos, son autos, guerrero, un número de contacto, caballero, 36, 36, 33, 26, 33, 26, 46, 46, 42, 42, ya escucharon, para que si gustas, llamar, y pedir información, mira, te muestro rápidamente, aquí el interior, para que veas, el trato que tiene, estándar, pues ahí, es una, buena opción, para quien está buscando, algún auto económico, y de este lado, tenemos nuevamente, otro Zuru, creo que hoy, anda de suerte, el buen amigo, Rey Azteca, que estuvo pidiendo, Fer, Fer, que onda con los Zuru, pues mira amigo, aquí está otro, este es modelo 2000, factura original, 39,500 pesos, espero que, estos autos, que estás viendo amigo Rey, te sirva como referencia, esa es la finalidad, de estos videos amigos, como les hago mención, para quien, piensa comprar, o vender un auto, tenga como referencia, Fer, están muy caros, en Guadalajara, posiblemente, si amigo, pero debes de tomar en cuenta, también, donde te encuentras, si tú estás, pegado al norte, obviamente, allá son más económicos, por los, americanos, así se considera, todo eso, pues ahí tienen, esta opción, espero que, sea de tu utilidad, continuamos, amigos, ahora les tengo, una cerecita, vean este bonito, Jetta A3, este es modelo, 1099, estándar, 5 velocidades, dirección hidráulica, factura original, rines originales, mira, trae, quemacocos, trae estos accesorios, sus barras, porta equipaje, sus rines, los originales, un color plata, bonito, placas de Jalisco, el precio, Fer, 47,900 pesos, por este bonito Jetta, estabas buscando un Jetta, aquí está este, llama, y pregunta, lo que quieras saber, ahí estás viendo, un poco a detalle, el interior, espero que sea, de tu agrado, mira un poco, la parte de atrás, pues ahí tienes, esta opción más, vamos a continuar, buscándoles más autos, porque ya me cansé, yo ya me quiero ir, miren, de este lado, acá está un, Sentra, modelo 99, modelo 99, que precio tiene, 48,900, 48,900 pesos, por este, Nissan Sentra, eléctrico, automático, y ahí estás viendo, un poco a detalle, el interior, te estoy dejando, en pantalla, el número de contacto, para que llames, y preguntes, por este Jetta, si te gustó este Jetta, o el Sentra, es el mismo número, que tú estás viendo, en pantalla, continuando con el vídeo, amigos, miren, aquí está este Chevy, modelo, 2,000, 34,900 pesos, ahí están viendo, el número de contacto, para que si te interesa, llama y pregunta, lo que necesites saber, esta es otra opción más, ya aquí ando, un poquito cansadón, ya el solecito, está pegando, así de que, ya vamos a dar, por terminado, este vídeo, amigos, espero, que les haya sido útil, y vamos a caminar, ahora de este lado, lo que no me he encontrado, son camionetas, me han estado encargando, Fede, que onda con esas, camionetas económicas, miren, aquí ya no tiene precio, esta estaquita, si tiene precio, miren, este es modelo, 2005, por esta está pidiendo, 62,000 pesos, aquí tienes otra opción, si estás buscando un vehículo, para la chamba, que tal, amigo, un número de contacto, para que te llamen, para todos los que les interese, 33, 22, 33, 22, 19, 19, 25, 25, 40, ya escucharon, si te interesa, llámale, pregúntale, todo lo que quieras saber, mira, esta es una muy buena opción, no vas a invertir mucha lana, y ya lista, para que la pongas, a trabajar, caminando, caminando, acá tenemos, este Jetta, modelo 2003, por este están pidiendo, 48,900 pesos, ahí tienes, otra opción, ese no tiene el número de contacto, no está el dueño, placas de Jalisco, vamos a seguir caminando, creo que esta de acá, si tiene, el precio a la vista, aquí se ve, que es una trans, miren, también hay motos, hay quienes preguntaron, hay motos, de vez en cuando, Itálica, modelo 2011, 11,500 pesos, mira, por esta Venture, 36,900 pesos, Venture Montana, modelo 98, automática, amigos, aquí está, este reñol, un Renault Clio, modelo 2002, 29,500 pesos, que vale, ya ven que si hay, autos económicos, pues mira, por 29,500 pesos, ya puedes dejar de andar, prácticamente ya en camión, miren este auto, arregladito, aquí lo traen a la venta, esta camioneta, me llamó la atención, se las voy a mostrar, esta es una Toyota, vean, modelo 89, pagado al 2020, y ahí está el número de contacto, para que llames, y pidas toda la información, para los que me estaban encargando, Fer, que onda con estas Toyotas económicas, aquí tienes esta, y vean, el interior, estándar, pues si te interesó, llama, pregunta, todo lo que necesites saber, aquí me hace mención el dueño, que esta es de carburador, el precio caballero, ¿cuántos? 70,000 pesos, por esta, Pickup Toyota, aquí estamos viendo, el área, de la carga, pues mira, ahí tienes esta opción, si te interesó, llámale, porque estas, rápido se venden, las buscan mucho, para la chamba, amigos, de este lado está, ahora este Honda, 36,000, 900 pesos, este, dos puertas, automático, inclusive trae, sarrín deportivo, miren, que tal, y de este lado, está este, Ford Fiesta, 45,800 pesos, estabas buscando, un auto, económico de gas, modelo 2003, estándar, ahí tienes esta opción, este Chevy, 42,500 pesos, ahí estás observando, modelo 2004, amigos, aquí les voy a mostrar, el más barato, de los baratos, de este video, ahí dice, 8,500 pesos, a lo mejor, nada más es cotorreo, modelo 1990, de hecho, tiene el número de contacto, pero, no se los quiero pasar, porque estoy casi seguro, que, aquí, le, posiblemente, le estaban haciendo, una broma, al dueño, así que vamos a, seguir caminando, amigos, ya con esto, vamos a dar por finalizado, este video, ya aquí, ya vengo caminando, hacia la salida, ya me asolí, ya caminé, ya vieron ustedes, los autos, que les estuve mostrando, estuve buscando, autos económicos, de hecho, les pasé, variados, porque, aún todavía, hay muchos lugares, desocupados, hace falta, que venga más gente, más autos, ya próximamente, les seguiré, haciendo más videos, ya seleccionados, autos de 20, a 30,000, de 30,000, y así sucesivamente, amigos, pues fue un gusto, un placer, haber estado con ustedes, y nos vemos en un video más, hasta luego.